Y en otras noticias, los hurtos y atracos en Cúcuta han generado mucho temor en los habitantes, pese a que las acciones se han adelantado por parte de las autoridades en diferentes comunas y zonas céntricas. Pues sectores como el gastronómico han revelado afectaciones ante el cambio de hábito de los habitantes de esta ciudad que temen llegar a lugares públicos para no ser víctimas de los ladrones. Raúl Garzón, buenas tardes. Cuéntenos qué dicen los empresarios y las autoridades sobre esta situación. Muy buenas tardes. Pues según los empresarios de los sectores de restaurantes y comidas aquí en la capital del norte de Santander han expresado que el tema de inseguridad ha afectado sus ventas en un 20%. El temor de los cucuteños ha hecho que no consuman en restaurantes con espacios abiertos. Pero la gente está buscando los espacios cerrados por temor a que en los espacios abiertos sean atracados y que de alguna u otra manera el quitarle sus pertenencias también le genere una afectación física. Esto ha llevado a que los clientes prefieran pedir la comida para consumir a sus hogares. Y en esa disminución de ventas lo que hace es también generar esos picos de subidas y bajos en el sector de movimiento económico. Por su parte el secretario de seguridad de Cúcuta desestimó la veracidad de este video de un supuesto hurto. Mostrar videos como si fueran en la ciudad de Cúcuta situaciones que suceden en otras partes del país o por fuera del país como es el caso. Las autoridades estudian cada semana en una mesa esos fenómenos como el hurto y el homicidio. Las autoridades siguen trabajando para poder mejorar la percepción de seguridad que viven hoy por hoy los cucuteños aquí en la capital del norte de Santander. Compañeros hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.